Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un juego nuevo, Stars One Un juego de construcción y supervivencia que ha salido hace muy, muy poquito en Steam Lo vi y me gustó, el estilo de juegos me gusta mucho, me recuerda mucho a Minecraft este juego Pero es bastante más fácil y visualmente más bonito Así que no me voy a liar mucho aquí ahora la presentación y vamos a verlo directamente Y os lo voy enseñando dentro del juego Vale chicos, ya estamos dentro de un nuevo mundo Y yo no sé por qué me han dado todos los materiales que tenía Equipados de la última partida Que lo que me pasó en la última partida fue que me apareció un monstruo por detrás Que no hizo ningún ruido porque este juego está todavía muy verde Está en fase de desarrollo, está en las primeras fases Pero está muy chulo, está muy bonito Y tenía un montón de bloques hechos guardados en cofres Que no me los han dado por desgracia Y bastante metal que también tenía hecho Pero bueno, ¿qué pasa? Que me mataron y me fui Aquí cuando mueres te llevan a un punto de respawn Que es como otra isla donde hay un submarino Pero no había manera de volver Así que he tenido que empezar un nuevo mundo Para enseñaros desde el principio Cómo se construye en este juego Y cómo se sobrevive en los primeros pasos Lo primero que tenemos que hacer es coger madera Veo que me han dejado bastantes herramientas El martillo y el hacha Pues me van a venir muy bien Cuando empezamos, empezamos con esta de primero Que me recuerda mucho al pico del Rus, ¿verdad? Y el ambiente donde estamos es como un planeta extraño Porque vais a ver cuando se haga de noche Que por allí por el horizonte Aparecen unos planetas chulísimos Chicos, tiene unos gráficos la verdad que muy bonitos Vamos a coger un poquito de madera por aquí Aquí cogemos la E Y facilito Con la C, pulsamos C Y nos sale el menú de crafting Y tenemos un montón de cosas Desde el menú del personaje Lo que tenemos que buscar aquí Sería la mesa de trabajo Que se hace con 6 troncos Que ya los tenemos, tenemos 20 Así que vamos a hacer uno Y lo ponemos por aquí mismo Voy a quitar aquí mismo No hace falta Bueno, me haría falta también acercarme aquí al agua ahora Para coger agua Porque tenemos abajo, veis, la comida y el agua Tenemos que ir comiendo también e ir bebiendo Así que eso también es una de las cosas Eso va así mirando para allá Vale, es una de las cosas primeras que tenemos que hacer, chicos Botellas de agua Que se hace de la siguiente manera Aquí en la mesa de trabajo Con resina Vamos a fabricarnos, pues, 5 Fabricamos 5 A ver, a ver, a ver Vale, vale Ya me han hecho aquí Ya las tenemos aquí Ya tenemos 15 Y ahora para ir a rellenarlas Pues simplemente nos acercamos a la orilla Y pulsamos la E Para coger agüita A ver aquí si hay naranjas Naranjas, naranjas Esto es lo que tenemos que comer Aquí tenemos el naranjo Hay que darle ahí Y nos da dos naranjas Esto no lo podemos comer Y también podemos luego talar los árboles Y nos darían las semillas Y nos podríamos también hacer una huerta Pero vamos a coger primero un poquito de agüita Porque es de lo que tenemos que empezar primero a hacer A beber agua Vamos a llenarlas todas Vemos que desaparecen Se nos van directamente al inventario Como agua no potable A ver, aquí las tenemos Botella de agua no potable Esto hay que meterlo en una hoguera Y purificarlas A ver, lo básico Como en casi todos los tipos de juegos Y aquí tenemos una mena Que esto parece de metal Pero luego te dan rocas Te da un poco todo Es mineral Te da arena Hierro Mira, un diamante me ha salido aquí Esto es como Minecraft Chicos, te salen diamantes Es muy difícil Que te salgan diamantes Pero aquí me ha salido uno Tenemos el cobre Tenemos piedra Tenemos arcilla Y tenemos silicio A ver, aquí tengo ladrillos hechos Porque esto con la arcilla en el horno Metemos la arcilla Y nos salen ladrillos Que nos permiten hacer bloques más chulos Para construir La verdad es que los gráficos de los bloques Están muy detallados Me recuerda mucho las texturas Al Hello Neighbor La verdad es que las texturas Lo mismo usan el paquete de texturas De Hello Neighbor Porque ahora vais a ver Cuando empiece a poner bloques Que las texturas son muy similares A Hello Neighbor Vamos a hacer aquí también La hoguerita Aquí la tenemos Aquí está hecha Es muy fácil chicos Este juego Para empezar La verdad es que Es bastante más fácil Que lo que viene siendo Minecraft Que al principio Es un poco chungo Que no te sale Como se craftean las cosas Y tienes que estar explorando Por tu cuenta Aquí metemos el producto Y aquí abajo Metemos la leña Y aquí a la derecha Ahora no va saliendo El agua purificada Y mientras Pues se va purificando el agua Chicos Pues vamos a coger más madera Por aquí Y un poquito más de recursos Para poder hacer bloques A veces me ha olvidado deciros Que hay NPCs en este juego Ayer En la zona de respawn Solo lo vi en la zona de respawn Porque la verdad es que La isla esta Uy mira mirar Mirar otra vez Se queda un poco stun Cuando te cae el árbol encima Pero no te mata Como en Seven Dice to Die La isla esta Ya os digo Que no es muy grande Pero yo creo que tiene terraforming Y es que también tenemos Máquinas de construcción Para remover arena Yo que sé Son como grúas Y cosas de esas muy chulas La verdad es que tiene Un montón de cosas Pero requiere Un poco de tiempo Y un poco de paciencia Chicos Así que si os gusta Este juego Si os va a gustar Pues darle un buen like Suscribiros al canal Y haré una serie De este juego Donde os enseñaré Pues los primeros pasos Que recursos utilizamos Para fabricar las cosas Y también como se hacen Y como quedaría Pues una base terminada Y también usaríamos Las máquinas de construcción La verdad es que La verdad es que yo lo voy a jugar Estos días Para ver que tal va eso De las máquinas de construcción Y espero que no me venga Ningún bicho Otra vez Hoy me estoy comiendo Todos los árboles También hay monstruos Basta que ya no sé Si ahora habrá monstruos Por aquí O tardan días en reaparecer Porque también se va haciendo De día y de noche Y animales hay muy poquitos Lo único que me encontré ayer Fue con una oveja Y me resultó difícil de matar Porque corría mucho Pero también tenemos AK-47 Fusiles Y un montón de explosivos También C4 Creo que también había Con lo que podemos Eh Eso de allí Vale Era un árbol Con lo que podemos Defendernos Y también Matar a los monstruos Cuando vienen Vamos a ver Si me como aquí las naranjas Con el clic izquierdo Ahí está Una y dos También me da hidratación La fruta Así que viene bastante bien Vamos a ver si ya me deja Hacer unos bloques por aquí También habría que hacer el horno A ver A ver el horno El horno Por lo menos A veces me falta Tres hornos El horno El horno Creo que me lo he pasado Aquí lo tenemos Con 15 de piedras O sea que nos podemos fabricar Uno, dos, tres Vale Yo creo que con tres Uno para arena Uno para el cobre Uno para el hierro Y otro para la arcilla Entonces me hacen falta Cuatro Chicos Cuatro hornos Ya los tenemos Cuatro hornos creados Aquí tenemos un montón De Esto no debería salir aquí Esto no debería salir aquí Yo creo que se ha bugueado Esto con la anterior partida Y me salen cosas Que deberían salir En la mesa De trabajo de hierro Como por ejemplo Los tornillos Las partes de hierro Como veis me piden Lingotes y placas de hierro Para eso hace falta Poner el horno Y hacer una forja Y la forja La tenemos aquí arriba El yunque Que nos pide cinco lingotes Que sirve para Aplanar Los lingotes Hacer placas A ver A ver Que me Vamos a hacer bloquecitos Por aquí Bloques de madera Tenemos madera oscura Y madera Bloques de madera Normales Yo uso los oscuros Para lo que es el suelo Así que vamos a hacernos Por aquí A ver Si me deja hacerme Cincuenta Vale Aquí tenemos Y de estos De estos vamos a poner Por ejemplo Doscientos No me deja hacer doscientos Me falta más madera Chicos Vale Vamos a poner por aquí Los primeros bloques Esto simplemente Pues sale así Me recuerda un poco El gráfico este ¿Cómo era el juego este? El hardwall Recuerda un poco La estructura así Al hardwall Hay que tener mucho cuidado Porque si la flecha salía Hacia allí Eso significa que las puertas Y todas esas cosas También tienen que estar Orientadas Hacia esa dirección Porque si no No se nos va a poner Bien las cosas Vamos a poner aquí Un bloque Otro aquí Otro aquí Para poner el suelo Ah bueno mira Tenía la pala Tenía la pala Se me ha olvidado Esto la pala Lo que hace es que Te quita la hierba Así quitamos la hierba Aquí por aquí Así Quitamos la hierba Y así Para poner los bloques Mucho mejor Vale Esto lo vamos quitando Fácil y sencillo Chicos No tiene mucho misterio Vale A ver Vale Yo creo que con esta área Ya podemos empezar A hacer algo Más decente ¿Verdad? Ya se ve más limpio Mirad Vamos a poner así El suelo por aquí También tiene la lluvia El efecto de la lluvia Bastante chulo Y el efecto de los pasos Y como veis Las texturas Las texturas El parque Mirad como se ve El suelo La verdad que se ve Muy bonito el juego Y quedan luego muy bien Muy bien Las cosas puestas Quedan muy chulas Vamos a ver Ahora mismo tendríamos así Una Yo creo que es pequeño Yo creo que es pequeño Así que vamos a gastar Todos los bloques Que hemos hecho para el suelo Para ampliar toda esta zona De aquí Vale 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 Uy Uy Mierda Esto va a ser un problema El trozo ese Porque yo creo que aquí todavía Las cosas Cuando pones una estructura No se puede romper Te sale el martillo Como que lo puedes reparar Te sale del color rojo Uy Mira Si, si Vale, vale Con el martillo Quitamos bloques Vale, vale Perfecto Vale chicos Con el martillo Quitamos los bloques Que no queremos Vale, vale Muy bien Me gusta eso Vamos a ver Si podemos hacer Una puerta Aunque me haría falta Más madera A ver La puerta La puerta Aquí había puertas Ahí tenemos el huerto urbano Un colchón Pero para eso me hace falta Coger mucha lana A ver Las puertas No había aquí puertas Las puertas Vale Aquí tenemos una puerta de madera Oh Pero nos hacen falta Parte de estas O sea Que tenemos que poner los hornos Chicos Vamos a poner los hornos No creo que haya tirado la herramienta Vale El horno es un poquito Dificilillo de poner Vamos a poner por aquí Una fila De esto Para poner el horno Aquí junto a la pared Ahí 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 está A ver Y como se queda Porque tampoco nos deja girar Veis que todo sale orientado Hacia esa dirección O sea que vamos a poner los hornos Mirando Hacia nosotros Vamos a ver Ahí A ver Ahí Vale Ahí se ha puesto bien Perfecto Y Ahí Ahí no me ha dejado Vale Aquí este se ha quedado un poco desnivelado Pero es que ya os digo La cámara está un poquito Difficililla Para mover las cosas estas Vale Vale Y el otro horno A ver A ver Aquí A ver No No me deja Vale Vale Perfecto Y así me deja por aquí una línea Para poder acceder a todos los hornos Vale Pues más o menos Ya tenemos todos los hornos puestos Ahora vamos a ponerlos en marcha Para ponerlos en marcha Pues esto más o menos Pues igual que Minecraft Aquí ponemos Lo que es el ingrediente Aquí el combustible Y aquí nos va saliendo El producto ya finalizado Así que vamos a empezar Poniendo a este El hierro Vamos a ponerle por aquí Unos troncos de madera Para dividir los extras Con el click derecho Te va saliendo la mitad Y si haces click izquierdo Te coge todo Así que vamos a meterle Por ejemplo A este aquí 17 troncos Que tiene bastante hierro Y a este vamos a meterle El cobre Que vaya quemando Cobre Y por aquí más tronquitos Y a este la arcilla Para ir haciendo ladrillos Para construir Luego lo que viene siendo Pues una casa Mejor Más chula Y más bonita También tengo antorchas hechas Pero las antorchas No son como en Minecraft Que no se pueden poner Aquí lo que tenemos que hacer Son farolas Luego tenemos farolas Para iluminar la calle Como en arc Luego tenemos que ir poniendo Los cables O sea que El sistema de construcción Está bastante completo Tiene un montón de cosas También tenemos el cristal Que es el producto Que sale del horno Al meter arena Ahí está O sea que me he quedado Sin leña Vamos a meterle a este Aquí la arena Y vamos a coger Un poco de madera Chicos Pero antes Voy a cerrar Voy a gastar por aquí Los bloques estos Que tengo por aquí A ver como quedaría La casa Vale Por aquí Habría que ampliar Un poquito más Así que todo esto Hay que taparlo Con bloques Y hay que hacer La puerta también Para cerrar Lo que viene siendo El refugio básico Para empezar A farmear Materiales buenos Que son Pues el hierro El cobre Y también nos hace falta Madera para cerrar esto Y hacernos también La forja Chicos Así que venga Vamos a coger Un poquito de materiales Cerramos esto Mirar chicos Ahora que es de noche Mirar las vistas Que tiene este juego De noche O sea mirar como molan Los planetas Esos me encanta Claro Y es esta estructura Que hay aquí Que eso no sé lo que es Chicos Pero luego hay que intentar Subirse ahí Porque no sé si es una estructura Que está ahí bugueada Que se parece bastante A la zona de respawn Pero en la otra isla No lo sé Es como que está ahí Flotando Pero no se puede acceder Ni subir por ningún sitio Así que a lo mejor Habría que hacerse Alguna máquina No lo sé O alguna estructura Para poderse subir ahí A lo mejor con muchos bloquecitos Quién sabe Luego cuando tenga muchos bloquecitos Pues me subiría ahí arriba Porque a lo mejor Se podría construir ahí arriba Una base Quién sabe Mirar aquí como se ve esto Aquí brillante La madera ¿Veis? Que es que es igualito Al Heal of Nebur ¿Verdad? Los gráficos Tiene unas texturas Igualitas a Heal of Nebur Y fluye muy bien Va súper bien Y fijaros Que estoy grabando Y va perfectamente fluido El juego Puedo girar así rápido Wee 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 Y no se queda atascado Ni da tirones Ni nada chicos Vamos a coger de aquí Los lingotes de hierro Y ya con estos lingotes de hierro Nos podemos fabricar Lo que viene siendo El yunque Que también nos hace falta Para ir aplanando Lo que vienen siendo Los lingotes Para poder hacer Pues tornillos Y cosas de esas A ver si lo puedo poner A ver A ver Aquí Aquí a lo del horno A ver Mira aquí Aquí perfecto Aquí en medio Así que quede todo Más repartido Y más cositas por aquí Para aprovechar el sitio Vale perfecto Ahora ¿Cómo usar el yunque? Pues el yunque Simplemente lo abrimos Con la E Y metemos lingotes A ver Pero aquí tenemos Once lingotes Vamos a meter la mitad Metemos seis Y le damos a forjar Y aquí tenemos que esperar Hasta que acabe Porque si nos movemos ¿Veis? Si nos movemos Esto no se sigue fabricando O sea tenemos que Es como si fuéramos Dando golpes nosotros mismos Así que vamos a esperar A que se hagan las seis plaquitas Y vamos a ver Que podemos hacer con las plaquitas Ya tenemos nuestras seis placas De hierro Listas y hechas Ahora nos vamos Aquí a la mesa Tenía aquí el agua Para cogerla Botella de agua potable Yo no sé por qué Hay la mitad de las botellas Que metes Te salen como vacías Es como que te evapora el agua No lo entiendo muy bien Porque todavía estará bugueado Es que es así Cosas de estas de fase de desarrollo Chicos No tiene más Ahora aquí lo que tenemos que hacer Son los tornillos Los tornillos Aquí los tenemos Nos da 20 partes de hierro Por cada lingote de hierro Y por cada placa Nos van a dar 20 Así que hacemos una Y ya tenemos aquí 96 Que ya tenía antes hechas Así que ahora vamos a coger Vamos a hacer la puerta de cristal Que está bastante chula Me pide cristal Que tenemos Y tablones de madera Vale Tenemos que hacer tablones de madera Tablones de madera Los tenemos Los tenemos A ver A ver A ver Vamos a hacer todos de una Aquí los tenemos Pongo aquí por ejemplo 999 Y ya me sale directamente El límite que tenemos Así que hacemos todo Es insta craft Así que muy bien Perfecto Nos vamos a la puerta de cristal Y la crafteamos Ahora pues ya tenemos nuestra puerta lista Chicos Ahora la ponemos por aquí Por donde queramos Que vaya más o menos la puerta Por aquí estaría más o menos bien Y veis que no se sostiene Ahora mismo nada Pero a mi me sirve de guía Para ya ir poniendo bloques Y poder construir mejor Chicos Vamos a ver Por aquí habría otro bloque Y esto va a haber que ampliarlo Un poquito más Así que hace falta Madera oscura Vamos a ver si me deja hacer más madera oscura A ver cuánto haría falta A ver sería uno Uf No lo cuento bien Porque no se ve No se ve el límite de los bloques Pues sería más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Vamos a hacer dieciséis Dieciséis bloques oscuros Que solo tenemos por aquí Por aquí A ver 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 Es un poco oliva al principio A ver Donde estaban los bloques Aquí los tenemos Dieciséis Ahí los tenemos También tenemos que ir empezando a beber agua Y también habría que ir haciéndose una huerta Empezar a buscar frutas Y trasplantar más frutas 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 Ay Cómo estamos Con las bocas Vamos a poner aquí el límite de esto Mira 382 Bien Perfecto A ver si podemos finalizar el pequeño cubo A ver A ver Ay Y ahí Y ahí por qué no me dejaría Bueno mejor Me ahorro un bloque Vamos a hacer el suelo Pimba 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 Y yo no sé Si es que parece Como que se va acercando Es como una cosa Que se va acercando Hacia ti Y parece ser que con los días Pues aparecen animales En el mapa Y también parecen enemigos Que son como zombies mutantes Era una cosa muy extraña Lo que me apareció La verdad es que era muy feo El monstruo Daba un poco de mal rollito Vamos a hacer aquí así Y ya tenemos Casi casi Nuestro refugio terminado A ver si llega hasta allí Mira Perfecto Así no me tengo que estar bajando A ver Vale Vamos a subir por aquí Todavía tengo bloques de sobra O sea que Vamos a tener nuestro pequeño cubo finalizado Va a ser un pequeño cubo básico al principio Luego ya pues Iré haciendo una estructura Más chula Más bonita Pero eso al principio Pues para estar más protegidos De la lluvia Y de los enemigos Pues la verdad es que Un pequeño refugio de estos Es lo básico Que hay que hacerse En este tipo de juegos De construcción y supervivencia Si fuera PVP Si fuera esto multijugador online Pues evidentemente El diseño de esta casa Pues no sería así Estaría todo lo de abajo Diáfano Y todo estaría En un segundo piso Vamos a cerrar por aquí Vale Vale Y a ver Yo creo que ya Tenemos nuestro refugio finalizado Chicos Ha quedado bastante chulo ¿Verdad? La verdad es que Se construye muy fácil En este juego Así de primeras Si eres noob No te costará mucho Mira A ver Las antorchas No las puedo poner Hace como que golpea Vamos a abrir por aquí Porque tengo una ventana A ver Mira No deja tampoco girar De momento Las cosas No dejaría girar O sea que Hay que construir En dirección a la flecha Vamos a quitar Aquí Vamos a quitar Esta de aquí Y ponemos aquí La ventanita A ver si la ¿Por dónde me dejaría ponerla? A ver En medio O aquí Ahí se quedaría como Para afuera Vamos a ponerla en medio Ahí Bastante chula ¿Verdad? Mira como refleja El cristal La verdad es que se ve Muy bonito el juego A ver si se hace de día Chicos Y os puedo enseñar Dónde estaba El asteroide ese La cosa rara La nave espacial A ver Esto es muy raro Ha quedado bastante chula La casa La verdad es que Ya os digo que Los gráficos de este juego Son muy muy chulos Y lo que vamos a hacer Por aquí luego Vamos a ir por aquí Haciendo así Una pequeña subida A ver No se ha puesto Lo que hay A ver Ah vale Si se ha puesto Así Y esto me va a servir De segundo piso Así A ver No se si tapar esto así Para que quede más chulo Pero luego por aquí Iría el segundo piso Así ya dejo las escaleras Por aquí Para luego seguir Construyendo por aquí A ver Me parece ya que se está Haciendo más de día A ver No Es el reflejo Es el reflejo De las hogueras Me ha engañado Vale A ver Esto subiríamos por aquí O sea que la puerta Iría aquí Vale Y esto por aquí Espero que os esté gustando Mucho chicos Este juego Porque la verdad Es que es muy entretenido A mi me entretene mucho Este tipo de juegos Si ya sabéis Si os está gustando Y todavía no lo habéis dado A like Dale un buen like Comparte con amigos Y suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Si ves ahora que tengo El número de suscriptores ocultos Es porque estoy creciendo más Al ser un canal nuevo Estoy creciendo más rápido Al tener el número de suscriptores ocultos Que al tenerlo Mostrado Así que cuando seamos más chicos Pues mostraré El número de suscriptores Que tenemos en el canal Vamos a hacer por aquí Una pequeña estructura Así chula A ver A ver A ver Así se quedaría A ver Un poquito más alta Sí Un poco No me quiero caer A ver Ay Perfecto Ay Perfecto Ay Perfecto Voy a hacer aquí Un tipo de Uy De segundo piso Sin paredes Simplemente va a ser así Para luego ir a hacerme Una idea De cómo va a ir siendo La casa Chicos Si os gusta algún tipo De diseño Y Cómo os gustaría Que hiciera la casa Pues ya sabéis Dejádmelo en comentarios Y hacemos por aquí Algún diseño chulo Porque ya sabéis Tiene farolas Pero hay que hacer Las máquinas de tecnología Superiores Y para eso Pues Farmaré por aquí Un poquito más Recolectaré bastantes Más recursos Para luego poder enseñaros Las cosas mejor Mirad Por aquí iría la puerta Así que Esto tiene que ir así Cerrado Vale Por aquí va a ir la puerta Que es de dos O sea que Aquí tengo que cerrar Perfecto Me está quedando muy chula Vale Esto a ver si me llega Para cerrarlo Todo 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 Mirad que chulos Los planetas Allí de fondo Vamos Si quito así de fondo Me recuerda un poquito Al grab Lo que pasa es que aquí No hay tanta fauna Como en grab No hay tanto NPC Que la verdad es que en grab Es un poquito molesto Tanto NPC al principio Hay mucho Hay mucho bicho Hay demasiado Y en las cuevas Respanean A lo bestia A ver A ver Por aquí Yo creo que ya Jo Sería maravilloso Que me dejara Poner las antorchas Así por aquí Pero no No me deja Vamos a ver Cómo van los hornos Vamos a poner allí Mirar A ver A ver Oye La verdad es que Me ha quedado aquí Una mansión Una casa muy moderna En un momento La verdad es que Muy chula Muy chula Muy chula Vamos a ver A ver A ver No sé si tenía lingotes Encima Yo creo que me van a faltar A ver De puerta Muy bien Mira Tenemos aquí ya un montón Un montón Para poder hacer La mesa de Aquí La mesa de trabajo De hierro Vale Ya la tenemos Perfecto Vamos a ponerla dentro Esta vamos a ponerla aquí dentro Porque esta mesa es buena A ver A ver A ver A ver No deja girarla De ninguna manera A ver Ahí en medio Vaya Sabía yo que no me iba a dejar salir A ver si la puedo quitar La puedo quitar No la puedo quitar Mierda Bueno Pues habrá que salir A ver Saltando y agachándose Bueno no pasa nada Luego me haré un piso Un segundo piso Mejor Mira que sabía Justo cuando le iba a dar He visto el pico este Del yunque Maldito yunque Joder Porque no me deja quitar La mesa de trabajo Tío Deja quitar los bloques Pero no los ítems A lo mejor Luego hay por ahí Otra herramienta Hay una llave inglesa Lo mismo la llave inglesa Si que sirve para Para todas estas cosas Mirad todo lo que tenemos Chicos En esta mesa de trabajo Acumulador Pieza Que se hace con Aislantes Circuitos Que todo esto Todavía no puedo hacerlo Porque yo creo Que esto Mirad Mirad los bloques Que tiene Bloque de ladrillo De cemento De metal De madera Reforzado De piedra De ladrillo A nivel 2 Aquí también nos salen Los bloques De la otra mesa Nos sale prácticamente Todo en esta mesa Pero también nos salen Cosas como esta Una centrifugadora La verdad que yo no sé Mejor que habrá que Centrifugar aquí Puerta de metal Vallas de metal Rampas de cemento Para luego las máquinas De construcción Mejor para subirlas Por las rampas Mira aquí puedo hacer Los cables Que me pide aislantes Y placas de cobre Y el aislante Donde se hará el aislante Mira el de trituradora Para hacer Mira aquí el diamante Destiladora Distribuidor de energía Que esto es para Llevar la energía A distintas zonas De la casa Que digo yo Que todas estas cosas Necesitarán energía Para funcionar Puerta de cristal El martillo Que ya lo tenemos Un cofre de hierro Que esto Uff la verdad es que Es muy caro El cofre de hierro Puertas de hierro Más vallas Un cuchillo Una lámpara de columna Veis esto ya Para dar luz Lámpara de pared Farolas clásicas Farolas para la calle Tenemos el colchón Más partes mecánicas Un horno de fusión Que esto parece Bastante chulo Tengo que hacer Más placas Vale, vale Vale, vale El pico Que también Bueno tengo la piolete Esa que también Me sirve para romper Materiales Puerta de madera Reforzada Un destornillador ¿Verdad que me pide El destornillador? Aislante Aislante O sea Pero aquí todavía No os he visto El aislante Mirad que pedazo de espada El aislante Chicos Mirad A ver La caja Esto si que me lo voy a hacer ya ¿Cómo que no puedo? Ah vale No tengo tablas Fuck 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 He gastado todas Las maderas en bloques Tenemos aquí Un montón de ventanas Maderas enormes Mirad esto Esto es Yo creo que es lo que hay que hacer Para hacer el aislante Y los cables Y todas esas cosas Los cables serán por aquí A ver Es un poco lío Al principio Ahora os digo Que tiene un montón de cosas Para construir Y la llave fija A ver Esto si que me deja hacerlo A ver si con la llave fija Me deja mover Esto Oh Perfecto Perfecto Con la llave Podemos quitar Items Vale 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 Y lo ponemos aquí ahora Mejor Más pegadito Y podemos salir Bien 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 Perfecto Ya está amaneciendo Así que os voy a enseñar Lo que Lo que es el ovni O sea Como sale la parte principal Os acordáis Que salen como Unas navecitas azules Eso es Lo que Parece ser Que se va acercando Y yo no sé si es que Cuando eso se acerque Aquí va a haber Muchos alseo Ok Vamos a tener cuidado A ver De no encontrarnos Con demonios De esos asquerosos Vamos a mirar bien Parece que no hay nada No hay casi Es que no hay ni animales Ya os digo Que parece ser que Las cosas luego van reapareciendo Con el paso de los días Incluso los animales En principio Los dos Los tres primeros días Que estuve jugando O sea De transcurso de noche Aquí en el juego No vi ningún animal Hasta pasar La tercera noche Aquí de juego Estos son naranjas Dame naranjas Vale Una no solo Vale Pues esta la vamos a talar Y nos va a dar las semillitas Y la vamos a poner Cerca de casa Esto Semilla de árbol de naranja Ya tenemos ahí A ver si se ve por aquí Mirar allí se ve ¿Veis allí algo? Eso puede ser la isla del respawn De la cárcel Es como una cárcel O yo que se que es eso A ver No estoy viendo A ver Lo mismo era un bug Lo que yo veía aquí Porque se veía como en el mar Y yo pensaba que eran barcos Como que se iban acercando Pero luego ya me fijé bien En el cartel principal En lo que es el principio de juego Y ya digo Ya caí Que eso era Eso era Los ovnis estos Las naves espaciales A ver Se ve así como un aura Por allí a lo lejos No sé si será el planeta Que se está ocultando Al fondo A ver A ver A ver El mar A ver Me metí A ver Los efectos debajo del agua Simples Hombre Por lo menos tiene su gravedad Acuática Pero se ve Bastante normal Debajo del agua Mirad Ahí está Ahí está ¿Ves? Eso No sé si se refleja Y cuidado por aquí Que fue Donde me sorprendió La criatura esa Fue por allí Por esa zona Eso es una movida Porque parece que está en el agua Pero es que si te metes en el agua No se ve nada O sea Que es como Que está en el aire Es como que está en el aire Y se refleja ¿Veis? Pero no se ve nada No se ve nada Y no sé A mí me daba la sensación De que luego cada vez Estaba más cerca No sé O es un bug O que no debería estar ahí Vete tú a saber Chicos Iros a saber Mirad Ahora vamos por aquí Os voy a enseñar Lo que os he enseñado Antes La estructura Esta que hay aquí flotando Eso es de lo más raro Mirad Es que chula la casa Allí ya se ve Se ve súper chula La casita que hemos hecho A ver Sí Eso se ve Igual que la zona Del respawn O sea Que en teoría Cuando nos matan Es como que respaneamos ahí Pero esa zona Está en la otra isla Sí Es igualita O sea Que eso está ahí Bugueado Eso está ahí bugueado O sea que no No hay nada útil Para nosotros Ahí arriba O sea que no merece la pena Subir Vamos a ir a casita Chicos Vamos a ir a casita Que la verdad es que ha sido Un primer capítulo Bastante productivo Chicos Os he enseñado Cómo se construye Cómo se sobrevive Los primeros días Os he enseñado Cómo se purifica el agua Y cómo se construye La mesa de trabajo La de hierro La de madera Cómo se hacen los hornos Y cómo se consiguen materiales Así que Con esto he dicho Chicos Pues ya La verdad es que ya Prácticamente sabéis jugar Vosotros también Con lo que habéis visto Es bastante fácil construir Es muy fácil De jugar Y tenemos aquí ya los hornos Bueno esto me faltaba Maderita Solo tengo uno de madera Bueno la arena Yo quería enseñaros Ahí cristal Nos daría cristal Y el arcilla Ladrillos Que sirve para fabricar Bloques mejores Así que bueno chicos Vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Este nuevo juego Para el canal Espero que tenga Mucho apoyo Ya sabéis Dale un buen like Compartir con amigos Y si eres nuevo Suscríbete al canal Para mucho más Y no perderte ninguno de mis vídeos Un saludo amigos Aquí Zombo Nos vemos Adiós